Voy a empezar a cantar, voy a empezar a cantar Reventando de orgullo un sol Porque hoy le canto a mi patria, mi querida Venezuela Pero con criollo y sabroso Venezuela, Venezuela, la tierra de la amistad Bolívar, te dio la gloria, yo te brindo mi cantar Venezuela, Venezuela, la tierra de la amistad Bolívar, te dio la gloria, yo te brindo mi cantar Y le canto a la mujer, y le canto a la mujer Por ser la cosa más linda Que a nuestra gran geografía, que a nuestra gran geografía El creador quiso ceder Venezuela, Venezuela, la tierra de la amistad Bolívar, te dio la gloria, yo te brindo mi cantar Venezuela, 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 la tierra de la amistad Bolívar, te dio la gloria, yo te brindo mi cantar Venezuela, 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 la tierra de la amistad Venezuela, 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 la tierra de la amistad Bolívar, te dio la gloria, yo te brindo mi cantar Venezuela, 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 la tierra de la amistad Bolívar, te dio la gloria, yo te brindo mi cantar Y al pueblo dedicaré Y al pueblo dedicaré Este verso de optimismo Venezuela es generosa, vamos a darle la mano pa' sacarla del abismo Venezuela, Venezuela, la tierra de la amistad Por IVA te dio la gloria, yo te brindo mi cantar Venezuela, Venezuela, la tierra de la amistad Por IVA te dio la gloria, yo te brindo mi cantar Venezuela, Venezuela, la tierra de la amistad Por IVA te dio la gloria, yo te brindo mi cantar Venezuela, Venezuela, la tierra de la amistad